Si te coges el guapo y vas a hacer un buen tornillo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga, aquí también, venga Un poquito, venga ¡Ajú! ¡Estás asustadito! ¡Estás asustadito! ¡Estás asustadito! ¡Estás asustadito! ¡Estás asustado! ¿Estás más asustado aquí? Mira cómo está. Mira, ahora está ahí que dice Oscar ¿Estás lamiando? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un machito, eh.